Vamos a dar inicio a lo que viene siendo la primera partida, el primer juego de Forza Horizon 4 Yo nunca he jugado Forza Horizon, por eso es que digo el primer juego, la primera partida, mía En esta computadora que estamos usando Es una computadora normal, Cloud Super Edition de video es muy buena Trae un procesador Ryzen 5, trae 20 y tantos GB de RAM Trae 3 memorias de 8, una tarjeta gráfica muy buena Y pues esperemos que nos dé batería para iniciar este juego Este primer y único juego que en la historia mía he jugado No sé cómo jugar, entonces vamos a aplicarle aquí En donde dice comenzar juego Entrar, es el entrar Ah hijo, ¿qué pasó aquí?